Enrique Iglesias Yo te miro y se me cortan las respiraciones Cuando tú me miras se me sube el corazón Y en un silencio tu mirada dice mil palabras La noche en la que te suplico que no salga el sol Bailando 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 Tu cuerpo y el mío llenando el vacío subiendo y bajando Subiendo y bajando Bailando 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 Ese juego por dentro me va enloqueciendo me va saturando Con tu física y tu química también tu anatomía La cerveza y el tequila y tu boca con la mía Ya no puedo más Ya no puedo más Ya no puedo más Ya no puedo más Con esta melodía tu color tu fantasía Con tu filosofía mi cabeza está vacía Ya no puedo más Ya no puedo más Ya no puedo más Yo quiero estar contigo Vivir contigo Bailar contigo Tener contigo una noche loca Una noche loca Ahí va a estar tu boca Y yo quiero estar contigo Vivir contigo Bailar contigo Tener contigo una noche loca Con tremenda nota Tú me miras y me llevas a otra dimensión Tus latidos aceleran a mi corazón Tus latidos aceleran a mi corazón Que ironía en el destino no poder tocarte Abrazarte Y sentir la magia de tu olor Bailando 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 Yo duermo y el mío llenando el vacío Subiendo y bajando Subiendo y bajando Bailando 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 Ese fuego potente me está enloqueciendo Me va saturando Con tu física y tu química También tu anatomía La cerveza y el tequila Y tu boca con la mía Ya no puedo más Ya no puedo más Ya no puedo más Ya no puedo más Con esta melodía Tu color, tu fantasía Con tu filosofía Mi cabeza está vacía Y ya no puedo más Ya no puedo más Ya no puedo más Ya no puedo más Yo quiero estar contigo Vivir contigo Bailar contigo Llenar contigo Una noche loca Una noche loca Ahí vas a tu boca Y ya vas a tu boca Yo quiero estar contigo Vivir contigo Bailar contigo Llenar contigo Una noche loca Con tremenda nota Bailando amor Bailando amor Es que se me va el dolor Y ya no puedo menos Llenar contigo Lo creo que más Que se me va el dolor Gracias.